Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y una noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz Te llama, cuñata ahí Y ahora con carnazo ¡Voy! ¡Voy nomás! ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz Te llama, cuñata ahí ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal!